En redes sociales se viralizó una manera de enamorar a distancia, con una tradición yucateca pero de manera vanguardista, obsequiar ramos de conchas. Desde hace 50 años la familia Peniche elabora todo tipo de panes. La familia Castillo-Peniche redujo sus ventas debido a la contingencia sanitaria. Fue entonces que las hijas decidieron darle un giro al negocio. Desde entonces a muy temprana hora los panaderos comienzan con la producción de todos los panes. En especial de las conchas. Una gran cantidad de agua a Mérida y en las tardes nos piden que, por ejemplo, puras blancas, rosadas, chocolate, bueno, ya hay, hasta los colores de las conchas ya quieren. Su éxito trascendió fronteras. Hemos tenido personas de Acapulco que vienen también en esta ocasión por la tradicional bizcotela. Entonces así hemos tenido muchos clientes del país. Unas personas vinieron desde México a ver la elaboración y se han enviado panes también hasta Estados Unidos. Eso sí, siempre con las medidas de higiene que exigen las autoridades. Enamore de una forma diferente, muy a la yucateca. César Gómez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.